En el reclamo, te quiero por ser como eres, porque como soy, porque eres, el amor divino, eres tan natural. Y no le hace falta, brindle a tu cabello, así me enamoraste, por tu osura, pues no hay contigo y me elegí, porque te admiro como mujer. Por tu osura, que eres masada, pero me encanta, como me dejas, cuando te parás, sobre mis pies. Suba un besito aquí. Suba otro besito. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!